hola que tal bienvenida bienvenido esto es no dormirás más y el día de hoy te voy a presentar el laboratorio de energía atómica hilbert u-238 o el juguete más peligroso de la historia los juguetes en 1950 eran muy distintos a los de ahora no existían las computadoras y nadie se imaginaba a los videojuegos los chicos de mediados del siglo 20 y hasta los años 70 jugaban con figuritas bolitas y pequeños carros o incluso piedras y palos pero había juegos que iban más allá y apuntaban al ingenio la inteligencia o la curiosidad de chicos y chicas algunos amaban jugar a ser científicos biólogos magos cocineras o arquitectos y un hombre se dio cuenta de que era una buena beta para los juegos que tenía en mente era un norteamericano llamado alfred carton hilbert y fue el dueño de una de las empresas de juguetes más importantes del mundo hace hilbert company y sus creaciones se destacaban por el realismo él creía que los niños a cierta edad querían actuar como adultos su empresa nació en 1909 en la ciudad de wensville connecticut al principio se dedicó a fabricar y vender accesorios e instrumentos para los espectáculos de magia luego viró a los famosos sets de construcción de química de biología de creación de cristales e incluso uno con el que un niño podía fundir sus propios soldaditos de metal este costaba siete dólares y los niños tenían que calentar el metal a 200 grados celsius y arrojarlo en unos moldes que traía el juego tras lo cual nacían los soldaditos de plomo un peligro increíble en estos tiempos a pesar de ello los juguetes de hace gilbert eran maravillosos el set de biología por ejemplo traía auténticos insectos para estudiarlos hilbert vendía juguetes para que los chicos se acercaran a la tecnología y a las ciencias porque tal vez en un futuro se dedicarían a eso y en un momento dado a este hombre se le ocurrió que para incentivar la curiosidad de los chicos un buen juego sería venderles su propio laboratorio de energía atómica aunque suena increíble es real hace hilbert invirtió mucho dinero en preparar una elegante valija que contenía materiales tan peligrosos como nitrato de sodio cloruro de amonio y cloruro de cobalto y algunos de los kits traían diferentes tipos de cianuro el juego se llamó hilbert u 238 laboratorio de energía atómica y su anuncio decía puedes hacer más de 150 emocionantes experimentos diferentes para crear y observar reacciones nucleares y químicas usando el material radioactivo que viene incluido produce pistas impresionantes permite ver las trayectorias de los electrones y las partículas alfa que viajan a velocidades de más de 10 mil kilómetros por segundo hay algo que salta a la vista los controles y las medidas de seguridad sobre los juegos eran muy exigentes en aquellos tiempos las cajas no traían advertencia de riesgo y tampoco se señalizaba para qué edad de ser apropiado el juego pero quien de aquellos chicos que tuvo en sus manos un verdadero microscopio un pequeño telescopio no creía que el mundo era maravilloso analizar los ácaros bajo el microscopio hasta ver las tres marías en la noche eran espectáculos memorables pero el kit de energía nuclear superó todo por supuesto para mal los niños podían hacer increíbles experimentos químicos calentando y mezclando nitrato de sodio cloruro de amonio y cloruro de cobalto e incluso cianuro el kit traía un folleto con las instrucciones para manejar los cuatro tipos de minerales de uranio de bajo nivel de radiación que contenía la valija y venía en cuatro recipientes partícula alfa de plomo y polonio y partícula beta de rutenio y partículas gamma de zinc además contenía un electroscopio un contador geiger que funcionaba baterías para medir la radioactividad un electroscopio fuentes de radiación beta alfa beta y gamma un espectroscopio para observar desintegraciones nucleares una cámara wilson también conocida como cámara de niebla que sirve para detectar partículas de radiación ionizante esferas nucleares para armar un modelo una partícula alfa el manual de energía atómica de gilbert un cómic titulado aprenda cómo dividir el átomo un libro con información sobre uranio tres bacterias c y el catálogo de juguetes gilbert del año de 1951 esta valija contenía una pequeña central nuclear fue demasiado los kits fueron retirados del mercado y prohibidos casi prohibido también era el precio para aquella época 50 dólares el kit unos 480 dólares americanos actuales el kit estuvo a la venta entre 1950 y 1951 y se vendieron unos 10 mil es decir gilbert ganó tres millones de dólares actuales descontando el valor de fabricación en su autobiografía albert cartón gilbert dijo que la atomic energy lab u-238 era el más espectacular de sus sets educativos y que el gobierno estadounidense apoyó la difusión del juguete ya que permitiría un mayor entendimiento del público sobre la energía atómica y defendió el juego diciendo que la valija y su contenido eran seguros e informativos y que muchos de los mejores físicos nucleares del país trabajaron en el proyecto del kit dime tú qué piensas crees que haya sido realmente seguro te gustaría jugar con cuatro elementos atómicos déjamelo saber en la caja de comentarios yo soy alex ruiz esto es no dormirás más muchísimas gracias y que duermas bien si puedes gracias 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 ¡Gracias!